Estructura de archivos En la gestión de cualquier actividad apoyada por la informática, tendremos que manejar ficheros de datos. En este caso, además, tendremos que gestionarlos, no en nuestra computadora personal, sino en el servidor web. Hay que recordar que solo serán accesibles, visibles en el navegador web, aquellos recursos, textos, imágenes, documentos, programas, que residan en una localización compartida y publicada en web. Nuestro ordenador personal es normalmente privado, no dispone del software que lo convierte en un servidor web, y además estará apagado buena parte del tiempo. En Moodle se realiza el simple procedimiento para subir dichos materiales al curso y ponerlos a disposición de los participantes de la siguiente manera. Cada curso o asignatura virtual dispone de un espacio privado en el servidor, un directorio o carpeta, solo accesible desde la propia asignatura. En este espacio se pueden colocar los ficheros que necesita que sean accesibles a través de la web. Serán archivos correspondientes a documentos que quiera poner a disposición de los alumnos. También, todos los elementos que quiera que aparezcan vinculados en los recursos de contenido de su asignatura, archivos de imagen, documentos y programas descargables. Después de acceder al curso en donde se montará la materia, ubicamos el bloque de navegación Administración y damos clic en la opción de Archivos. Esta opción permite administrar los archivos que usaremos. Solo los profesores con permisos de edición en la asignatura verán este enlace. El gestor presenta una interfaz bastante clásica, con una lista de directorios, carpetas y ficheros individuales. Antes de subir a un archivo, debemos generar la carpeta en donde se ubicará. Para ello, damos clic en el botón Crear Carpeta. Se despliega una opción en donde debemos introducir el nombre de la carpeta. Recordar no usar caracteres especiales. Para terminar de crear la carpeta, solo damos clic en Crear, mostrando la información de una imagen que nos indica, visualmente, si se trata de un archivo o carpeta, seguido del nombre, el tamaño, la fecha de modificación y, por último, la acción. Para subir el archivo, damos clic en el botón Subir archivo, no sin antes verificar que estamos ubicados en la carpeta que se generó con anterioridad. Para ello, al final de la barra de navegación de archivos, deberá desplegarse el nombre de la carpeta que creamos. Se desplegará una nueva ventana en donde debemos dar clic en el botón Examinar, que abre la ventana de archivos de nuestra computadora para buscar y seleccionar el archivo a subir. Debemos de considerar el tamaño del archivo a subir, con el permitido en el curso, además de estar ubicados en la carpeta correcta. Después de seleccionarlo, se cierra la ventana y se llena automáticamente con el nombre del archivo. Por último, se da clic en el botón Subir este archivo. Cuando se termine de cargar, aparecerá el archivo, además de un mensaje que nos indica que el archivo fue subido con éxito. Este proceso se realizará el número de veces que se necesite. Para subir archivos de manera masiva, primero debemos revisar que los nombres de los archivos no contengan espacios y caracteres especiales. En caso de que tengan, cambiarlos por guión medio y eliminar los acentos respectivamente. Comprimir el archivo en un formato zip. Realizar todo el proceso de subir un solo archivo. Cuando el archivo esté en plataforma, damos clic en la opción Descomprimir. Se despliegan todos los materiales contenidos en el archivo, en formato zip. Damos clic en el botón OK. Después de dar clic en el botón OK, nos regresa a la ventana donde podemos visualizar los nuevos archivos que descomprimimos. Por último, borraremos el archivo en formato zip. Para ello, debemos seleccionarlo y de la lista desplegable dar clic en la opción Borrado. Se solicitará confirmar la acción de borrado, además de mostrarse el archivo a borrar y dos botones Sí y No. Es importante mencionar que un archivo borrado no se recupera. Se tendrá que subir nuevamente al curso. Además, no permitirá borrarlo si se encuentra enlazado en el curso. Independientemente de la respuesta, nos regresa a la ventana de archivos, actualizada o no.